¿Y a cuántas más personas, aparte de Paygun? ¿A menos tendrás que combatir? No te lo discuto. Aún así, es lo único que puedo hacer desde aquí. Difunto la verdad. Bajo los humos a los mentirosos. Pero alguien debe ensuciarse las manos. Y fíjate en Chotu. Bueno, vale. Chotu es sucio, pero tampoco podemos hacer mucho. Las únicas pistolas que usamos son las de agua, y por eso tengo este programa de radio. El de los hombros anchos y los músculos para luchar contra el mal eres tú. Has arrancado carteles de propaganda. Y es genial, pero la maquinaria de propaganda de Paygun sube el ritmo. Sus hombres montan centros de propaganda temporales y producen mentiras en masa 24 horas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ves este equipo? Pues lo construí yo mismo. ¿Te crees que Chotu me ayuda? Vamos, míralo. Tiene dislexia física y mental. El tipo es prácticamente un inútil. Uso el equipo para sintonizar los canales de radio del Ejército Real y he conseguido localizar uno de esos centros. ¿Y quieres que lo deje fuera de servicio? ¡Sensibilización, EJ! ¡Sensibilización! No podemos dejar que Paygun siga contaminando a la población con su mierda. ¿Y esto acabará con la propaganda? ¡Qué va! Ni por asomo, pero tranquilo. Encontraré nuevos centros de propaganda cuando aparezcan y te pasaré los detalles. Por ahora, deberías ir a hacer lo que mejor se te da. ¡Elimina el primer centro! ¡Elimina el primer centro! ¡Oh, tengo que volver! Ah, oye, gracias por venir. Eh, Chotu, anda, hazle un chai. ¡Vayú! ¿Got chá, ve y no vay? Esto no es un hotel de primera, pero hacemos lo que podemos. ¿Tienes calor? ¿Pongo el aire acondicionado? ¡Chotu, ahí sí con la ca, ve y! Parece que estamos en Bahía de Guantánamo. Lo siento, esto es un horno. Un placer conocerte. ¡Eh, hemos vuelto! Estás sintonizando Radio Kiraz Libre con Rabi Rey Rana. Tenemos algunas preguntas de nuestros leales oyentes. Esta es de... ¡Ah, Janina! Nos escribe para decirnos... Ok. Vale, con uno no tenemos para nada, ¿no? ¡Uyup! Vale, con uno no tenemos para nada, ¿no? Vale, son cuatro misiones de estas. Porque si antes voy a terminar con esto, porque me ha dado una rabia. ¡Guau! Hola, si no quiero morir Espero que no venga No, 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 no Vale, vale, vale ¿Y cómo coño hago esto? ¿Se pueden quitar con...? Espérate, espérate Vale, se pueden quitar así De hecho, yo creo que es como realmente se tiene pensado que se quite No sabía cómo funcionaba No me lo han explicado en ningún momento No me lo han explicado en ningún momento No me lo han explicado en ningún momento Está muy bien. Ahí estamos. Está muy bien. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Espérate ¿Por qué? ¿Aquí hay algo que yo no tengo desbloqueado? Y no tengo muy claro el porqué Le estaba dando a la B en vez de a la C Me hago una rabia cuando pasan esas cosas ¿Nos enseñan a perdonar? No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!